La señora como medio crazy, ¿no? Y dice que no la dejo salir Yo dije que no me dejas salir ¿Sí? ¿Usted no la dijo? Te estoy diciendo que te quites porque ese es mi lugar Dice que ese es su lugar ¿Usted lo compró? No, no lo compré Pero si tú tienes derecho, más derecho tengo yo porque está frente a mi casa ¡Punto! Entonces, hagamosle, ¿te parece? De una vez, go ¡Hello, hello! Mi gente, buenas, buenas Mis amigos, ¿qué más, amigas? Vea, hoy hemos hecho dos videos de esos así como que me gustan Uno de música, hoy no es musical, pero no importa Pues es que Shakira y Karol J acabaron de lanzar una canción A nosotros nos gustó Ahí la dejamos Aquí se la dejamos para que vean y la miren El segundo video fue de las haciendas Unas haciendas De Chihuahua Que hay allá en México En Chihuahua, impresionantes Brutales Y vamos a reaccionar a otro video Pero antes de decirles que vamos a reaccionar Chicos, no se les olvide Que el sábado, mañana, ay, mañana mi amor Mañana en vivo, 8 de la noche, México Centro Para que estén pendientes, 8 de la noche, hora, México Centro Vamos a reaccionar a la película de Pinocho De Guillermo del Toro No la hay visto, entonces voy a verla con ustedes Y a todos los miembros del canal, muchas gracias A las personas que nos hicieron, muchas gracias A las que nos suscribieron de manera bonita y chévere Muchas gracias, se las quiere un montón Se les quiere mucho Y nada, vamos a reaccionar ya a este video Que antes les dijo que son Chicos, tenemos un video súper interesante De hecho hace como dos días creo que hicimos un video De México, es un meme Y ahí más o menos nos explicaban Que eran las ladies y los lords A causa de eso Encontramos un video Del canal de Franco Same Ocurrencia TV Aquí les dejamos el canal Porque véanse los puros No van a perder el viaje Es muy bueno este canal Y tiene un video Espectacular De hecho, esto es una lista Que ya tiene de las ladies De México ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver Creo que son cinco ladies Cinco ladies Cinco ladies De México Entonces imagino que ustedes De pronto las tendrán en mente De más que sí Entonces nosotros vamos a reaccionarlas Por primera vez Literalmente no Yo no tengo ni idea No, yo tampoco tenía ni idea Pero antes de eso Yo por ahí les había prometido Que les íbamos a dejar un pedacito De nuestra lady colombiana Aquí se la Hasta la creanber Mira, el bonus track viene ahora Bueno, entonces vamos a darle play Yo creo que sí De una vez Go Pausamos, no Por de las moscas Pausamos Volvemos, chicos Go YouTube nos ha regalado Joyas del entretenimiento Como los videos de borrachos Caídas Memasos Y por supuesto Ocurrencia TV Ocurrencia TV Síganlo Y síganlo Existe un apartado En el que se viralizan videos De personas aprovechadas Teatreras y cínicas Las cuales tratando De sacar ventaja O causando alborotos Son grabadas en video Para después ser viralizadas A ver Terminando coronadas Por el público Como ladies o lords Es por eso que hoy te presento A cinco de las ladies Más prepotentes Que han habido En los últimos meses Eso me gusta Así que quédate Tenga Tienes potencial Nosotros debemos sacar Un top cinco En estas ladies también Aunque aquí hay como Cincuenta mil O más A ver Lady banqueta Supongamos que tienes un local Y alguien con su puestito Se pone en la banqueta Pero frente a tu local Lo que tú haces es A Sales y amablemente Le dices que no se puede Poner frente a tu local Porque crees que afecta A tu negocio B Llamas a un policía Para que haga lo correcto O C Sales empatada Te chingas su puesto Y la mandas a la B Yo la A Yo hablo con ella Yo iré la A Después la B Yo iré la A Uy Pero qué midoña Pues mire Vean nada más Lo que está haciendo Vean nada más Lo que está haciendo Esta señora No me voy a ir a ningún Señora Te puedo fijar el puesto Porque acabamos la delegación Nada más Y ahora es que no debes poner A los tres No 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 Lady Banqueta Yo les voy a decir una cosa, o sea, tengo que parar sí o sí porque uno se siente impotente, ofendido de cierta manera porque uno dice, pues hay pa' todo mundo, o sea, ¿por qué se portan así? ¿por qué la gente se porta tan mal? O sea, y les digo una cosa, eso no se lamenta acá, este video me hizo acordar hace como unos seis meses aquí en Colombia, en una localidad, bueno, de aquí de Bogotá, la vendedora ambulante, junto con todos los vendedores ambulantes, había un hueco en la calle y entre todos pusieron plata y como pudieron, mandaron a tapar el hueco, ¿tú te acuerdas de eso? Los dueños del barrio, no, de las casas, se enfrutaron, literal, que ellos no tenían por qué hacer eso, que eso nadie los había mandado, que qué, por qué, que quiénes eran ellos, que ellos eran los dueños Les dieron el problema y antes se enfrutan Y se emberrajaron, pero así, literal, así, y era así, y era botarle el puesto a la señora, a la vendedora ambulante, o sea, uno dice Pero aquí hubo otra, que ahí les dejamos, que pasó en una ciudad de Colombia, donde una persona se agarró con una señora ambulante y cogió la mierda del perro y se la lanzó Sí, o sea, sí Le lanzó la mierda del perro a la señora que tenía un carrito así de comida y no sé qué cosas Porque así es, no, no abusen de la gente, no, o sea, no, no, eso sí Si quieren las traemos nuestras ladies, aquí se pasan Oye, salió un buen video a hacer las ladies aquí colombianas Le botó la mierda del perro, increíble Dale, Lady Cash Algunas personas creen que por el hecho de tener mucho dinero, pueden adueñarse de todo lo que les plazca Tal es el caso de esta lady, que decidió adueñarse no solo de la parte de la calle que está frente a la puerta de su casa, sino de la calle en general Su entrada está partida ¡Cállate la boca y ahorita viene la patrulla! ¡Pero que agresía a la señora! No, no, no voy a caer, usted no me tiene por qué caer Vente a hacer a ver qué haces, no necesitarán de aquí de argüentero ¿No? ¿De argüentero? A ver, aquí como pueden ver, su entrada está a partir de aquí Mi vehículo está aquí Entonces no sé qué estoy tapando de su entrada Voy a abrir la toma La señora, como medio crazy, ¿no? Y dice que no la dejo salir Yo dije que no me dejas salir Sí, usted no la dijo Te estoy diciendo que te quites porque ese es mi lugar Dice que ese es su lugar Ese es mi lugar ¿Usted lo compró? No, no lo compré Entonces Pero si tú tienes derecho, más derecho tengo yo Porque está frente a mi casa ¡Punto! La calle es de todos, señora Si no sabe, la calle es de todos La calle es de todos Claro que... Sí, claro Aquí yo no me puedo estacionar porque usted tiene... Así es lo que voy a poner hoy Usted tiene un hidrante Usted tiene un hidrante ahí Ahí tiene un hidrante ¿Usted tiene un calabaco? Ok Claro que sí Páusamela, páusamela Bueno... Pues la señora está peleando porque no quiere que le ponga ningún carro frente a su casa Pero es que no se la está poniendo frente, el parqueadero está libre para poder salir Es que mira, cuando la gente quiere joder, jode No, sí, yo entiendo Otra historia O sea, yo creo que de esto pueden salir muchas historias, chicos Y esa me pasó Fue a mí Ustedes conocen a mi perrito Emocho, precioso Es así de pequeñito Y una vez lo saqué al baño Nosotros siempre vamos con nuestras bolsas porque siempre hay que recogerle los excrementos al animal Obviamente eso es así O sea, es mi perro, no de los demás Yo tengo que recogerle Salimos y mi perrito hizo Y yo le recogí Y salió una señora pero envenenada Su perro porque hace ahí Porque ni siquiera hizo al lado de la casa de ella Al frente Y enverracada y yo con la bolsa en la mano Y me hace el favor Y ahí no puede volver a hacer Tengo que irse fue Viaja loca y sigue derecho Y ya vienen ¿Qué pasó? Eso se llama karma Al ratico había otro perro ahí Y se estaba haciendo Y ese perro era callejero Bueno, pues ahí le quedó el reguero Sí Pero esas son unas cosas que uno dice ¿En serio? Digamos Sigamos ¿Qué tal amigos? Bueno, ya llegó aquí la patrulla La DP-402-S1 Es Andrés Calderón Es usted el oficial Gómez, ¿verdad? El número de plata Sí, pero estamos adentro de la Sí, no, no, yo lo sé No, yo lo sé No, sí, yo lo sé Yo lo sé Es el 84-72-35 Llegó muy rápido Aquí viene ya la señora ¿Qué pasó? Mire, me vino a ver el este Ahorita iba a eso Alberto a la Bastida Pero aquí ya está la policía ¿Y todo en eso? La policía Espera, pero aquí está la policía Él me dijo que lo fuera a ver Que él iba a venir Él no tiene por qué ponerse aquí Porque es mi entrada Y estoy sacando el coche No, no se puede Sí, bueno No, no se puede Yo voy a arreglar eso Pero él se tiene que salir de ahí No Porque ese es mi lugar No El lugar no es privado No es privado No es privado Es público No es privado Pero yo tengo derecho Porque es el frente de mi casa No Pero es que compró la casa No el frente Vino a verme No, ahorita lo voy a ir a ver Miren, le comento Yo hace como dos semanas Yo puse un tuit a la delegación Porque tenía balizado De hecho, aquí estaba Que para no estacionar Sí tenía los botes Yo mandé un tuit Te lo puedo mostrar Es que la gente quiere Que le ponga un carro Frente a su puerta Teatonal Y lo pintó Porque obviamente no tiene permiso Sí, sí, sí Está mal Yo lo sé Pero pues no son las formas Tengo pruebas De que la señora Ahorita me estuvo insultando Y si está aquí afuera Podemos hablarle A una femenina Hablarle, ¿verdad? Si está grabada afuera Focó Sofaísima Número 3 Lady Servicios Lady Servicios A veces la regamos por tratar De ser buena onda con la gente Como cuando prestas un lápiz En la escuela Y no te lo regresan O como cuando le prestas Dinero a tu compa Para que lleve al cine A su novia Pero de eso A prestar una casa Hay que ser muy imbécil O millonario Cosa que el pobre hombre De este video no es No, yo no estoy gritoneando Le estoy Le estoy Le estoy ofreciendo un trato Le quiero dar dinero Le quiero dar dinero No Pero yo no te conozco Tienes el trato contigo En ese trato Pero por qué no Es más sencillo Por qué no le doy 10 mil pesos Ahorita Se renta una casa Yo he hablado contigo Y tú no me has hecho casa a mí Hace una Hace Hace Yo no quiero Si tiene algún problema Contra mí Vaya Haga lo que tenga que hacer No venga a estar Pero es mi casa ¿Por qué no te sale? No le estoy gritoneando Yo pago los servicios De esta casa Desde hace un poquito de tiempo Mira Hace 9 mil pesos Debes de agua ¿Saben cuando yo haga De esta casa Estaba cortada Porque no No me hagas No me hagas Tampoco me hiciste amenaza Como así la vaina La señora No quiere parar No es tu casa Mira Yo pago los jardines No está tu nombre Señora Bueno, espérame Ok, le estoy ofreciendo Un trato 10 mil ¿Qué dice mi nombre? Le estoy ofreciendo Un trato, señora Señora No me hagas ¿Por qué no acepta El trato 10 mil pesos Se renta otra casa? Pregúntale a los vecinos ¿Cuánto tiempo Tengo que hacer No tengo No tengo Ah, bueno No me está diciendo Que estaba en la comida Son 9 mil Es un trato, señora Este sí no lo atendí 10 mil pesos No, no te conozco Yo no te conozco a ti ¿Pero qué tiene? ¿Por qué no te doy dinero? ¿Por qué no? Y estás en mi casa Ya No te conozco Señora Voy a empezar A cortar servicios ahorita Corta lo que quiera Corta lo que quiera Señora Yo no lo quiero afectar Vamos como seres humanos No, no, no No, no Tú eres sinvergüenza No pago los servicios Y aquí está Señora Ellas están arriendo No, espérame Según tengo en tu vida Y la vieja no No se quiere ir Y como que me dijo Tome, le doy 10 mil pesos Lárguese Ya, o sea No la quiero tener aquí Y la deja hasta como resienta No irse Es lo que entiendo Y no paga servicios Y ni una mejor Está re, re conchuda Es lo que entiendo De este video Del contexto No sé si estoy equivocado ¿Está equivocado? Permíteme un segundo Permíteme un segundo No, ella ni la he visto En mi vida Te mando la pusiera La dueña Nomás quiero decir algo Nada más Espera mamá Espérame Espérame Mira ¿Por qué no llevamos un... ¿Por qué no le faltó respeto? ¿Por qué no le faltó respeto? Ustedes sí Ustedes han venido Están gritoneando Están golpeando la puerta Se dieron la patrulla ¿Qué es eso? Señora Ahora dice que no Yo, yo, yo fui Yo fui Pero me... Mira Lo que no quiere... Ah, me escondo Ajá Ahí está la camioneta Cuando viene a buscarme Ah, entonces no estoy Señora Mamá, por favor Por favor Sí, es como que son los dueños Sí, la señora está ahí Como que... No, pues sí Tengo pantalones Ya te dije Si me quieres hacer algo Vea Nada más quiero ofrecerle un trato Para que se salga de mi casa Sí De mi casa Quiero darle y no Para que se salga de mi casa Yo a ti no te conozco Pero que tiene yo tampoco Pues tantito peor Pues fíjate Pues es mi casa Por favor Sete de mi casa Te voy a dar dinero Y rentas otra casa Por favor, retírate Por favor Yo a ti no te conozco Ya me conozco, señora Por favor Compártelo, compártelo en el video Y a los abogados que me están grabando Ay Salud para Facebook Número 2 Lady Topes Uy, qué gara Lady Topes Suelen divertirse gastando su dinero en ropa Viajes o paseando con sus nietos Pero hay otras que prefieren ahorrar y entretenerse Pero hay otras que... Pero hay otras que prefieren ahorrar y entretenerse Haciéndola de pedo a todo mundo por cualquier estupidez Él soy yo grabando Como la lady de este puesto A ver Nooo, ¿por qué? No ha sido eso Oiga, oiga Tío Tío Tira el arreglo Pero ¿por qué se lo está tirando? No entiendo el motivo No entiendo No entiendo Te juro que no entiendo por qué lo está dañando Yo no voy a pagar nada Ojalá que sea así Ah, porque tiene que pagar la arreglo No me jodas O sea, ¿en serio? Número 1 Lady Influencia Bueno No quiere pagar Y como que tiene que pagar Y entonces lo daña No, pero ¿por qué son así? Oiga, uno quiere que de verdad El presidente arregle el país Pero si es de los mismos vecinos No se dejan Nooo, y de esas aquí sí que... Ay, les tengo otras anécdotas Siga Lobo, lobito ¿Estás ahí? ¿Qué pasa cuando te aprovechas De las preferencias para discapacitados? Pues es lo que vamos a averiguar En este video Ay, no No seas De la delegación Yendo a quitar unos postes Que estorban la pasada de la banqueta Con el supuesto pretexto De ser una entrada Para alguien discapacitado La verdad Yo no le había sentido Nada de esto Pero cuando los vecinos se enteran Aparece una de las más prepotentes Y agresivas fieras Digo, ladies Que hayas visto jamás Pues como ven Que aquí este Prepotentes Esa es la palabra En la casa de Don Vergas Discapacitado Aquí el El Don Vergas discapacitado Hizo su fortaleza Hasta su Canasta de básquet Buenos días ¿Cómo está usted? Sí, dígame ¿Qué cree? ¿Que estamos Documentando el trabajo? Sí, pero ¿Está 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 Está Está prohibido Obstaculizar la vía pública Aunque Joven, joven, joven No lo puedo Tengo permiso ¿Le explico? Yo soy Tengo conocimiento de eso Y no existe Ningún Permiso ¿Y le van a regresar Sus botes a mi hijo? ¿No le escuché? ¿Qué dijo? Que vayan y chinguen a su madre Porque le quitaron sus botes a mi hijo Mi hija trabaja en la delegación con el lobo ¿Cuál es el nombre de la...? ¿Qué hijos de la chingada te importa? No te enojes A mí me vale madre Te voy a madría No No, te voy a madría Y baja a tus compañeros Que agresividad A mí me vale madre ¿Está Están recogiendo Bienes mostrencos? A mí me vale madre Déjame ver a tus compañeros Vamos Venga, tígame El problema es que nosotros hemos tenido muchos problemas Israel, hay que hablarle a la patrulla Vamos a hablarle Háblale, háblale a Sandra Que diable a los dos Pero antes de que se acabe Porque si ya es el último video Es que yo no sé por qué Las personas se creen Que lo de afuera es de ellos ¿Tú te acuerdas una vez Donde nosotros vivíamos Allá en la casa de tus papás Que la bahía Era una bahía muy bonita Verde Y los vecinos del lado Mandaron a traer tierra Un montón de tierra Para que la gente no pasara hacia allá ¿Tú te acuerdas de eso? Ah, sí Ah O sea, es que es una asco de verdad Lo mismo ¿Por qué? Es una cuadra Digamos que medio cerrada ¿Te acuerdas? Pero tiene salida hacia el otro lado Sí, sí Como una rotonda Una rotonda Pero es cerrado O sea, ahí solamente entran Los de la cuadra Los dueños Y yo no sé quién carajos De verdad mandó a traer tierra Y echaron tierra Pero un montón así Para como separar Los dos cuadras Una locura de verdad Ustedes y por favor les digo O sea Ah, porque había llovió mucho Ya me acordé Había llovió mucho Entonces un pedazo Por donde entraban Muchos carros Estaba muy mal Entonces entraban por el otro lado Entonces una dispo dijo Ni miércoles Y mandó a tener un poco de tierra Y atravesó O sea, literal La casa al lado de nosotros Eso era una montaña Así de tierra Entonces la gente que estaba Por ese lado Que quería de punto Para no meterse por ese tierrero Le tocaba Meterse por el tierrero Porque uno dijo Ni miércoles ¿Tien tapó? Oye, sí, no me acordaba de eso Impresionante Es que... Cosas de la vida Ay, Dios Que tu papá también está Todavía a arreglar eso Y quiere dar charolazo Sobre la señora Sobre la señora Con el nombre de Sandra Oye Camina Pero ahí niércoles Están muy salidas de tono Total A más que ofende Grosera Es grosera Además porque Tapa ahí la calle Lo que yo te decía Y pone Y pone Cuatro columnitas ahí No pegue No tienen No tienen Conferta de la chingada No pegue Y a qué le está pegando Es una grosera Grábame todo Lo que te estoy No Grábame todo Grábame todo Lo que te estoy diciendo Y me vale madre Y le voy a hablar ahorita Lobo Porque no tienen por qué Venir a quitarnos nada Sí No se enoje Vamos a hacer Respetar la ley No se enoje Si quiere Si me enojo Si quiere Si quiere Vamos a Es hijo de la chingada Es hijo de la chingada Es hijo de Claro Claro Si cierto Ahí es como decir Mucho hijo de tantas Mucho hijo de tuta Claro Aquí para nosotros De garra ¿Qué? Vení que me voy a hacer A nadie Puedo ver con nosotros Rodrigo Les voy a tirar el celular A nosotros Pues aquí la Rañora Aquí está Pero endemoniada Te lo voy a tirar Señora Por favor Y grosera Señora Por favor Señora 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 Y lo golpean No No Por Dios No Yo la demandaría Por Por agresión Sí Total Pero ya se llevaron El arreglo Que había hecho La señora Ya váyanse Si claro Si ya quitaron Lo que hizo Es mal Que hizo Señora Ya Lárguense Si mira Esto si es mala onda Vamos a respetar Las leyes Pero no hay jefe Pendejo Si de aquí Ahorita Voy a ver Ricardo Alemi Dígale Él me conoce También Ricardo Alemi Dígale Ricardo Alemi Ricardo Alemi Ricardo Alemi Ricardo Alemi Dígale No se enojen Miren Sí Perdón Sí Y póntelo ahí Ah Pues que lo arrasguiñó Vámonos Yo la demando O sea Yo Yo la demando Por lesiones Esos son lesiones Esta señora Fuera de foco En todo Ok Pues bueno Tengan un buen día Tengan un buen día Tengan un buen día No Señora No haga eso No se meta con la mamacita de uno No Vuelvo a lo mismo Tengan un buen día Tengan un buen día Que estén bien Tengan un buen día Oiga Qué videazo amigos ¿Sabe qué? Les dejamos ahí Likes, comentarios Escríbanos cualquier cosa Conocen sus ladies Y en sus ciudades Escríbanos ahí Se les quiere un montón Qué videazo Chao Chao Me despido y les deseo suerte Brutos Bye